Estamos muy contentos, lo anunciamos en el día de ayer. La Carolina ha sido seleccionada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para competir y concursar en el concurso de los pueblos más lindos del mundo que organiza la Organización Mundial del Turismo que depende de las Naciones Unidas. Así que estamos muy contentos, ha sido seleccionado en primer lugar por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para competir con pueblos de todo el mundo en este importante galardón que realmente va a jerarquizar fuertemente a nuestra localidad y obviamente a nuestra provincia. Poder formar parte de una red global, de tener promoción internacional a través de la Organización Mundial del Turismo sería un orgullo enorme y una gran satisfacción por todo el trabajo que se realizó desde la Secretaría de Turismo para lograrlo. ¿Qué se caracteriza la Carolina? Para aquel que por ahí que no la conoce mucho, que no sabe de la localidad, ¿por qué se caracteriza? Bueno, la Carolina combina muchísimos factores. Primero, un entorno natural increíble, una historia vinculada con la minería, una historia vinculada con la minería que se transformó en atractivo turístico, ¿no? Todo el pasivo ambiental, todo lo que tiene que ver con la actividad minera que ya no se está desarrollando en el pueblo, el pueblo se ha reconvertido y lo ha usado como su gran motor de promoción y de actividad turística y también todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Allí nació Juan Crisóstomo Lafinur, el primer filósofo de la Argentina, revolucionario y que poder contar con esa obra importantísima que es el Museo de la Posida Manuscrita, donde fue su casa, donde está parte de lo que fue su construcción, han sido grandes avances que se han dado en la localidad. Por último, Piri, ¿cuándo se va a llevar a cabo este concurso? Bueno, ahora nosotros hemos elevado la presentación en su momento la semana pasada al Ministerio de Turismo y Deportes, el Ministro Lámen se elevó ya los pueblos a la Organización Mundial de Turismo y ahora empieza todo un proceso de evaluación por un Consejo de Evaluación Internacional con especialistas a nivel global que van a terminar a fin de año con un veredicto sobre cuáles son los pueblos que van a incorporarse como los pueblos más lindos del mundo. Así que bueno, tenemos mucho tiempo para esperar y obviamente confiamos en que vamos a tener un buen resultado.